Esta bandera Que no es la bandera Mapuche Es la bandera del Consejo de Todas las Tierras Así se llama La estajimos La sacamos De la cima De la estatua del glorioso General Baquedano Que estaba siendo ultrajada los últimos meses Y nadie ha podido ir a Hacerle un rescate, así que fuimos nosotros Los de Capitalismo Revolucionario Yo le pido al grupo De Capitalismo Revolucionario Que está arriba, por favor silencio Y tomamos su bandera Entre otras cosas, tenemos un lienzo Les quemamos un muñeco, etc Les voy a contar un poco el periplo Y después les voy a poner Videos de todo lo que hicimos anoche Yo vengo haciendo este video hasta ahora Porque estaba raja anoche, llegamos muy tarde Así que les voy a contar una por una de las cosas que sucedieron Primero Partimos Fuimos a pegar a Fiche A Salvador En espera que llegara una camioneta grande Muy grande, muy poderosa No voy a decir modelo, marca, mucho menos patente Era una camioneta grande y poderosa La misma que tiró el perro El mismo conductor que tiró el perro de metal Que iba a hacer la tirada De los muñecos de madera Que están al frente de la Plaza Italia Y cuando se armó toda la situación Ya pegando a Fiche Y rayando Y llegó el cabro Y fueron a tirar el muñeco Y esos muñecos que están ahí Están muy bien puestos O sea, nosotros esperábamos tirarlos con la camioneta Y la cadena se partió Se nos partió una de las poleas que sostenían la cadena de la camioneta De hecho, paró la camioneta O sea, la camioneta cuando pega el tirón En vez de sacar el muñeco Casi se levanta la camioneta Fue algo muy impresionante de ver O sea, eso está muy bien puesto Y quedamos bastante frustrados con esa situación Por lo tanto, decidimos hacer otro tipo de cosas en el lugar Y... Y... Fuimos para allá A... Agarramos cualquier botella que teníamos de acelerante No teníamos mucho Porque no íbamos con el plan de quemarla Entonces... Agarramos cualquier botella de acelerante que... Que teníamos Teníamos tres botellitas de mierda No alcanzaban para quemar nada Pero íbamos a hacer al menos el intento Porque ya estábamos ahí Y... Y cuando llegamos a eso Justo hubo un choque triple En el Plaza Italia Y estaba Carabinero y estaba Bombero Y nosotros así como mierda Bueno, el hecho es que le tiramos las botellas de acelerante A los tres estatuas Solo una prendió Porque... Tuvimos que esperar El momento preciso para prender el fuego Echar el acelerante no cuesta nada Simular esta inmeada Simular que está inmeada Cualquier cosa Pero la parte de... De... De prender el fuego Fue la parte que... Que más costó Que más... Eh... Costó hacerlo Vamos a hacer un video sobre... Sobre de qué es realmente... Qué es lo que representa realmente esta bandera A ver si lo ven también los que la usan cuando protestan Para que se enteren, digamos, de lo que están usando Pero... Eh... Vamos a... Eh... Eso va a ser otra ocasión Entonces... Como les decía Eh... Se logró prender solamente una Y ocupamos Plaza Italia Habían unos tipos ahí en Plaza Italia Custodiando cosas Pero... Habilmente Los mandamos a comprar copetes Haciéndonos pasar como gente de su lado Les pasamos unas luquitas Los mandamos a comprar copetes Y desaparecieron Y así evitamos, ¿no es cierto? Le llamaron la atención Y volvemos a rayar una serie de consignas En la estatua de Baquedano Uno de nuestros se subió Sacó la bandera Y... Y sacó el lienzo que estaba arriba Etcétera Después tuvimos un pequeño altercado con carabineros Que por suerte salió bien No nos fuimos detenidos Y eso es básicamente el exterior de la noche O sea, podría contarles con más detalle Pero sería gastarles muchos minutos Y ustedes quieren ver Las imágenes de lo que ocurrió Vamos a poner las imágenes de lo que ocurrió Todas las imágenes que tenemos Eh... Con una canción Con varias canciones Porque... No sé si alcancé con una Yo creo que esto va a durar harto rato Entonces, vamos a poner primero Nenu Ranks Free Helicopter Tours Si es que siguen habiendo imágenes Al terminar la canción Nenu Ranks Les voy a poner la canción Eh... Al terminar esa canción De Nenu Ranks Les voy a poner la canción De los... De la calamar tinta negra Di que no A la nueva constitución Y si es que sigue quedando Vamos a escuchar A Four Drunken Motherfuckers Con A ti te estoy hablando Hijo de Chávez y Fidel Así que Depende No sé cuánto dura el video Pero van a estar todas esas canciones Recuerden compartir, suscribirse Y donar Donar sobre todo Estas acciones se financian Cuestan dinero Hay que pagar benzina Hay que mover a la gente Invitarla a una energética Comprar algo para comer Hacer engrudo Imprimir afiches Todo Entonces Donación Importante Ya para seguir actuando En contra De El chavismo Acá en nuestro país Un abrazo Y nos vemos All communistas Are bitches Motherfucker Hablas italiano ¿Qué? 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 La pintana City No solo rimo Con insultos Pongo orejas Reza Como dijo el MC Hay que apuntar a la cabeza Start the rotor For the free helicopter De fío The body is falling down in America del Sur No solo rimos con insultos, pongo oreja, reza Como dijo el MC, hay que apuntar a la cabeza Start the rotor for the free helicopter tours The body is falling down in America del Sur Chile será libre mientras excita un ciudadano Que trabaja, que se esfuerza, que madruga bien temprano Para variar durmiendo en el Senado Mientras el pueblo condenado a escuchar Turmar sin madriendo y fracasado Huele a mierda todo lo que sea de izquierda Por la verga los veganos en septiembre Se comen asado, para el 19 se celebra nuestro ejército Que ejecutó la gesta más heroica que nos salvó De fracasó, totalitario, marxistoide Aunque te salgan hemorroides del culo No te sacas y el once de bronce en la estatua Cancerígena, delibera, quiere volver a ser la fila para el pan Pan, fletos son los nietos de las giles Como viles ratas, quieren destruir a Chile Mejor miren que en resistencia estamos los verídicos Por el picote paso porque el libro nunca te sirvió No exagero es legítimo al derecho a disentir Dividir para vencer o hay que vencer Para mentir como doctrina Funar la PSU como vitrina El mate de los zurdos no le dio pa' medicina Funa, molotov, mamolotov y barricada No soportas más la propiedad privada Porque deja en evidencia tu mediocridad La plata no garantiza que una antifa termine en la universidad Alejada de la mano de Dios, la femina Si estuviera bivoltada se usaría el fusil así de fácil Sencillo pero hay que tener cojones El barco está sin capitán Motines por montones, todo se está quemando Ni un puerto se ve hasta rendir la vida Si es que no hay salida por mi Chile Antes que sea muy tarde y lo lloremos Y debemos engrillado de un sistema que jamás ha funcionado Socialismo sucio aumenta el gasto Nefasto, de facto es el acto de amordazar al legislar Puta que es fácil convocar la prensa progre Y llenárselo suco con populismo pa' los pobres Esconderá tu cabeza como un avestruz Cuando vuelva la calma, la cordura Y sentido común le tiras mierda a todas las empresas Hoy te escuchas y sabes tanto de emprender Dime cuándo empiezas tú Eres un tonto útil que sigue el calor del sol Es de onda mierda, es toda tu revolución Dices que luchas contra la violencia Pero solo atenta contra la cadena de alimentación Totalitarismo, fascista, sinónimo Quisiste cargarle al opaco a tu mismo Y el saco wea que a la fosa se cayó Como el ladrón de mi pobre angelito Se le extrocutó Carmen Gel, busca un trato preferencial Se le olvidaron unos pocos a mi general Son como ratas, se alimentan del cadáver Del chile que está bajo fuego Pero el comunista sabe Corriendo a la embajada de cualquier país capitalista La guitarista la hizo de oro porque es un mediocre y arribista Pero jamás podrá ganarla con su mano Que emigra a Venezuela y adoctrina lo venezolano No solo rimo con insultos Pongo orejas, reza, como dijo el MC Hay que apuntar a la cabeza Start the rotor for the free helicopter tours The body's falling down in America del Sur No solo rimo con insultos Pongo orejas, reza, como dijo el MC Hay que apuntar a la cabeza Start the rotor for the free helicopter tours The body's falling down in America del Sur Haga clic en Añadir extra Atención para cerrar esta página La biología infecta que nos quieren imponer Desde las altas esferas que solo desean el poder Dicen que la miseria del mundo con ellos va a terminar Pero lo único que han hecho es robar y asesinar Más de cien millones de muertos en nombre de la igualdad Con culpa del socialismo que no entiende que es la libertad No dejes que se apoderen otra vez de la sociedad Y millones ya son suficientes, no tenemos ni uno más Dicen que no a la nueva constitución Dicen que no a la socialismo sacerdote Dicen que no a la gente mismo es opresión Dicen que no Lo llaman de mil maneras No te dejes engañar por sus palabras bonitas Son maestros del disfraz Democracia, justicia social, estado del bienestar Lo único que significa es que vas a ser uno más En su maquinaria de pobreza que no tiene final Comiéndose tu riqueza, subrayendo individualidad Y si no estás de acuerdo, la condena actuará Solo un tiro en la cabeza, ellos se quieren ahogar Dicen que no a la nueva constitución Y di que no a la socialismo sacerdote Y di que no con la misma insopresión Y di que no Tal vez por suках A la socialismo sacerdote Bi Mi miracles Y Y Y Y S Y Y Y Y La fórmula que inventa el capitalismo es bien sencilla. Tú pones un trabajo, yo te doy un jornal y en paz. Con esta sencilla fórmula, que no es otra que la terrible injusticia era contra la venta del trabajo, el capitalismo intenta justificar confirmaciones de que el capital es el único que produce. Y este tremendo error materialista fue el que nos trajo esos dos males que jamás podemos esquivar si no empezamos por renunciar a seguir interpretando la economía por mentalidad. Son hermanos del fascismo, esa es su cruda realidad. Han manipulado la historia para poderte linchar. Si no crees en su doctrina de sangueo exponencial, será su facha de guerra y eso no debe de importar. Con la carne para tratar, con el exagerar, son ellos los que quieren dividir el mundo criminal. Con la carne para tratar, con el exagerar, son ellos los que quieren dividir el mundo criminal. Con la carne para tratar, son ellos los que quieren dividir el mundo criminal. Con la alternative de un Dra. Con el exagerar, son ellos los que quieren dividir el mundo criminal. Bueno, sí, bueno, se llama sobre el deseo. Ni que no Ni que no Así que al Foro de Sao Paulo le puedo decir desde Venezuela Estamos cumpliendo el plan Foro de Sao Paulo El plan va como lo hicimos Hambre en Venezuela, ya no hay paz y dignidad Caos en Bolivia por un fraude electoral Chilear de llamas, Ecuador va a colapsar Pero aguantaremos luchando hasta el final Únanse a nosotros en pos de la libertad Para que no exista comunismo nunca más Era un día luminoso y frío de abril El reloj que va a las veces así lo leí Dicen que la realidad supera la ficción Y una estrella roja es su nueva religión Pero falta poco y ya no va a caer A ti te estoy hablando, hijo de Chávez y Fidel Amaduro derrotar Amaduro derrotar Su cabeza va a rodar Junto al flujo de Puebla Junto al flujo de Puebla Chupendo la que juega Chupendo la que juega El comunismo fracasó El comunismo fracasó Poner la paz no es una opción Poner la paz no es una opción Poner la paz no es una opción En la paz no es una opción Amaduro derrotar Su cabeza va a rodar Junto al grupo de Puebla Junto al grupo de Puebla Chupen no la que cuelga Chupen no la que cuelga El comunismo fracasó El amado es una opción Amaduro derrotar Su cabeza va a rodar Junto al grupo de Puebla Chupen no la que cuelga Chupen no la que cuelga El comunismo fracasó El comunismo fracasó Con el apato es una opción Con el apato es una opción En un mundo donde se busca por la fuerza Romper la moral y el espíritu Los resquemores del alma Resurgen en forma de libertad Mi pecho se enaltece por mi bandera Patriota de estrella solitaria Junto al tú nunca estará Focaron tu cerebro No celebro tu anarquía Marxismo, socialismo Comunismo, misma porquería Lejamos atrás la mierda Del borracho, de los lentes Se disparó Desarrollo, compañera yende También se disparó El crecimiento del ingreso Antes no había pan Ahora hay pan, leche, jamón y queso Algunos se compraron Las consignas comunistas Prefieren endeudarse Porque ahorrar es pa' capital La lista de la deuda Incluye la perfumería Calzoncillos Calvin Klein Cualquier otro es una rogería Vengo de la pintana Mi esfuerzo me abrió ventana La ayuda del Estado En la olla Llamo a la rana Te quedas bien conforme Con el bono y el subsidio Pero pa' tu talento Y tu intelecto es homicidio La iniciativa propia No se expropia Te lo explico Te va a explotar La vena de la frente Por un gráfico No exagero Los datos zurdos Son tu kriptonita Te irritas Los números no siguen Tu retórica La libertad Ese valor Que nunca entenderás Que el violador Era el Estado Le das viagra Lo montas Y lo gozas Y que te sodomices Los burócratas El sudor de tu frente Nunca lo conocerás A la mierda El comercio De los fachos En tu neurona Te cagaste en tu viejo Quieras guardia en casa royal Quememos peces factory París A veces de un mini estalín Monosilábicos Sesantes van cien mil Vives encapuchado Dándote la de salvaje Hoy conociste el agua Ferra del INEDH Levantas cualquier bandera Mientras no seas chilena Te paso por un libro